Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Antes de iniciar con el video vamos a enviar unos saludos Saludos para Santos Avalos Flores Para Neymar Gamboa Quispe Para Víctor Manuel Castilla O Castililla Osiris Rebollar Axel Torres Y Miguel El Pro Un saludo para ellos Y ahora si pasamos al videito Que vamos a continuar Bien, ya estamos aquí Obviamente vamos a hacer Bueno, vamos a Como se estarán dando cuenta en el título Lo vamos obviamente a eclosionar A los dos dragoncitos que tenemos aquí Al dragón de Benchu El cual completamos la colección Ahí hay un video El cual se le agradezco mucho por el apoyo Y a Aria Donde también hay un video de como conseguirlo El nuevo dragón del mes Y también obviamente Le agradezco mucho por el apoyo Ahora bueno Vamos a ver los eventos como estamos En Tartamania Bueno, lamentablemente voy muy Pero muy Muy mal Ya queda solo un día y doce horas Y solo llevo 6.800 puntos No creo Bueno, al menos espero llevarme las 25 gemas Porque no quiero llegar a alcanzar El dragón de asteroide Ahora Bueno, en la memoria eterna Normal estoy consiguiendo solo fichas Porque quiero para comprar la nueva La siguiente isla de acá Cuesta 5.000 Y solo tengo 2.000 Y bueno, y nada más, ¿no? Hoy han salido estos eventos De fin de semana Como es Extravaganza De gemas Y fanático de las granjas Y concursos de grabados Que aún todavía no le he terminado La campaña Porque Bueno, estoy usando una estrategia A ver si me funciona Y me puedo quedar Más o menos En el primer lugar Y bueno, pues Eso sería todo ¿No? En sí ya no hay mucho más Que mostrar No han salido muchos eventos Y lo que sí Es esperas que para el siguiente La siguiente semana Si no me equivoco Ya iniciaría el nuevo evento Primitivo O de los dragones primarios Ahora sí Bueno, vamos a ver Vamos a eclosionarlos A los siguientes dragones Primero vamos a iniciar Con el dragoncito de Benchu Nuestro primer ancestral divino Y después Iniciaremos con el dragón de Aria El primer legendario De esta nueva colección ¿No? Vamos a ver Le vamos a dar Al dragón de Benchu Ahí está Qué hermoso dragón Ahora sí Lo vamos a colocar Justamente aquí Junto a Foban Y bueno Ahí está Sería nuestro dragón Número 570 Puente del viento puro Benchu El dragón de divinidad De viento ancestral Es un gobernante joven Pero justo Y su brisa Hace que la vida Prospere en Dragolandia Esta generosa criatura Tiene que mantenerse Concentrada En sus obligaciones Le vamos a dar Por supuesto De comer Hasta el nivel 20 Ahí está Vamos a un nivel 8 Ahora sí No sé si voy a usar Este dragón Como divino Digamos para Hacerle lo que es Bendición en más A mis A mis otros dragones Así que porque Bueno Se me dificulta mucho El de Uno subirlo del nivel Y de encantarlo A su momento Estoy subiendo A Foban Que ya bueno Ya lo he encantado Hasta 3 estrellas Y lo he subido A este nivel 60 Este dragón Si lo quiero subir Por el elemento Fuego que tengo Ahora pasamos Al siguiente dragón Que es el dragón De Aria El nuevo dragón Del mes A ver Lo vamos a seguir Eclosionando Ahí está Nos dan 400 puntos Más Y lo vamos A colocar Aquí Y ahí está El primer dragón De la nueva colección Doble de dragones Ahora sí Hay que esperar No ente quién Serán los siguientes 3 No todavía nos revelan Y bueno Al menos ya tenemos uno Le vamos a aceptar Le vamos a dar de comer A ver Ya estamos Al nivel 15 Y ahí está Y bueno Pues ahora vamos Directo Y acá intentando Un nuevo cruce Para conseguir Este Legendario A ver No Bueno Y bueno pues Hasta aquí lo vamos a dejar No hay mucho que mostrar Bueno también esto del mercado negro Hay oportunidades Lo único bueno Serían los cofres grabados Y Los pasos Pero como no hay gemas No hay plata No se puede Así que bueno Pues bueno No hay mucho que mostrar Así que va a ser un video Mucho más corto de lo normal Bueno no tanto Así que lo dejamos Por aquí Nos vemos Hasta un próximo video Miren acá Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau Chau